Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 30 de julio del 2009. Asfixia por sofocamiento fue la causa del deceso de Manuel Díaz Escoboso, de 50 años de edad, con domicilio en la privada Felipe Pescador, interior 6, entre las calles de Patoni y Pasteur, zona centro. Cuando el oxiso se encontraba en el interior de su habitación, recostado en su cama y en un momento dado, se derrumba el inmueble donde se encontraba quedándose mi sepultado. Su hijo hará un culpa del derrumbe a las obras que se están llevando a cabo en el predio contiguo, y que el propio difunto Manuel ya había interpuesto una queja ante obras públicas. En base a un reporte realizado por el velador de la escuela secundaria, Moisés Saenz Garza, ubicada en las calles de Lázaro Cárdenas y Dolores del Río, en la colonia Ciénaga, son detenidos tres menores de edad, entre ellos los hermanos Isaac Benjamín e Irvin Alberto, con domicilio en el fraccionamiento Hernández, quienes en compañía de Luis Alfredo, vecino del fraccionamiento Providencia, se metieron sin autorización alguna y en aparente estado de ebriedad a las instalaciones del plantel educativo, en horas de la madrugada, en donde causaron varios destrozos en las ventanas de los salones, con la finalidad de meterse y sustraer diverso equipo de cómputo, fueron detenidos. Durante su visita a Durango, César Nava Vázquez, candidato único para dirigir al PAN, declaró que no se trata de ser un apéndice del gobierno federal o ser una entidad en resistencia, sino que el objetivo es hacerse corresponsables del éxito de sus gobiernos. Somos distintos pero no distantes, dijo al tiempo que propuso una distinción de ámbitos, sin perder el lazo con los gobiernos que postularon en el 2000 y 2006. El estado ocupa uno de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, a mediano plazo, por lo que este problema repercutirá en una disminución de la calidad de vida de la población, dijo José de Jesús Ramírez Ruiz, epidemiólogo del Instituto Mexicano de Seguro Social en Durango. Según información proporcionada por el especialista, las estadísticas revelan que en Durango la situación es grave, pues muestra que más del 35% de la población femenina en Durango tiene obesidad, ya no solo sobrepeso. Es grave que todas nuestras mujeres en el estado sean gordas, hay que hacer dieta y equilibrar el consumo de los alimentos, dijo Ramírez Ruiz. La Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Petróleos Mexicanos, investigan la existencia de una red de servidores públicos de la paraestatal vinculada con el robo de combustible. Como parte de las pesquisas, funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, acompañados por agentes federales y del Ministerio Público, tomaron las instalaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex en el DF, donde aseguraron documentos y equipo de cómputo. La Policía Federal detuvo ayer al operador financiero y a la novia de Servando Gómez Martínez Latuta, junto con otros cuatro integrantes de la familia en dos operativos distintos desplegados en Uruapan y Morelia, Michoacán. Armando Quintero Guerra, el licenciado, contador de la Tuta y Lourdes Medina Hernández, fueron detenidos con tres integrantes de la cédula de Gómez Martínez. En otro operativo fue capturado el operador financiero de Nazario Moreno González, el Chayo, otro de los líderes de la organización. El presidente Barack Obama espera que su cumbre cervecera con el sargento de policía James Crowley y el profesor de Harvard, Henry Louis Gates Jr., resuelva la disputa racial que ha relegado a un segundo plano sus planes para la reforma de la salud. Las diferencias se ocasionaron cuando Obama declaró en una conferencia de prensa que la policía actuó de manera estúpida al arrestar a Gates en su casa tras responder a una denuncia sobre un posible robo. Los líderes de las naciones que integran el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, reunidos ayer en Guanacaste, condenaron el golpe de Estado en Honduras y acordaron medidas para coadyudar en la reinstitución del orden democrático. El presidente Felipe Calderón Hinojosa detalló que las naciones latinoamericanas demandan el restablecimiento de la institucionalidad democrática hondureña y el retorno a la presidencia del derrocado Manuel Zelaya. El nadador estadounidense Michael Phelps conquistó su segunda medalla de oro en el Mundial de Natación de Roma, Italia, en la especialidad de 200 metros mariposa con una nueva marca mundial de 1 minuto 51 segundos 51 centésimas. Fed subió a lo más alto del podio al romper su propio récord anterior de 1 minuto 52 segundos 52 centésimas, que lo llevó a conquistar la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en esta prueba. ...esas flechas que tiene al final después de la última vuelta es inigualable, se le está alejando la marca del récord mundial y todavía va ligeramente encima, pero ya no tan cómodamente, veamos cómo termina. Ahí va los últimos 5 metros, 5 metros tenemos todavía, me parece el récord del mundo, ahí están 1.51.51, nuevo récord del mundo, el polaco se mete en segundo lugar y Takeshi Matsuda era el tercero, así que... El estado de salud del boxeador Alejandro Timón Martínez Hernández se mantiene grave, pero estable, tras cumplirse las primeras 72 horas posteriores a la intervención quirúrgica. En este momento el parte médico oficial de Alejandro es grave, pero estable, responde paulatinamente al tratamiento, pero hay que esperar por lo menos entre 48 y 72 horas más, indicó el médico. El costarricense Alejandro Timón Martínez sufrió derrame cerebral el sábado pasado luego de la batalla que sostuvo contra el mexicano Juan Alberto Topo Rosas, a 10 asaltos en peso supermosca en Tepic, Nayarit. Shakira podría hacer un inédito dueto con uno de los actores más cotizados y exitosos de la actualidad, Robert Pattinson. La idea podría hacerse realidad después de que un ejecutivo de la disquera de Shakira resaltara la similitud entre la banda sonora de la película Crepúsculo en la que Pattinson canta y el nuevo disco de La Colombiana. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó entrever que su país podría estar comenzando a ver el fin de la recesión y que sus políticas están ayudando a evitar una depresión económica. Yo soy Erika Rodríguez Gil y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.